Hoy será yo como feliz y desinterés, que no hay que ser contigo. También le digo Santiago que no hay que llegar primero, el último. Si no hay que saber llegar, no hay que ser contigo. Por primero y sin primero, nadie quiere cumplir, yo sigo. Sigando el rey. Sigando el mi caballo por la sierra yo me voy, las estrellas y la luna ya se tricen con tu joy. Ay, 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 mi amor, hay mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar al sol, a la 小 líneas en Bahía cuando canto mi canción. Ay, mi morena de mi corazón, de mi corazón. Guantanamera, 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 Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera.